Se suma que los transgeneristas van a tener el derecho de registrar en las cédulas, en el registro civil, pues en estos documentos, la verdadera identidad sexual. Y esto está abriendo pues la posibilidad para que se dé el matrimonio entre parejas de homosexuales. Por eso hemos llamado al doctor Rojas Charri para que nos amplíe, nos explique las consecuencias que podría tener esto, porque se podría estar metiendo ese golecito ahí por debajo de cuerda. Doctor Charri, ¿es así o no? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, esto realmente ha tonoado un viraje que no es proporcional a una realidad. En el caso del cambio de sexo de la pareja homosexual, esto estaba previsto por el procedimiento y la autorización judicial. ¿Qué es lo novedoso a partir de la decisión de la Corte Suprema, que entre otras cosas de la Corte Constitucional hay que aclarar, es una decisión para partes no de Erga Dómez? Es que habilita la vía notarial para que ese procedimiento de modificación del registro en cuanto al sexo y eventualmente en cuanto al nombre se haga por vía notarial y no judicial. Era normal, usual, con base en algunas normas, acudir a un trámite que se llama un proceso de jurisdicción voluntaria, porque la gente se ha quejado, porque es demoroso, porque es costoso, porque dura dos años. Y entonces, pues para nosotros los notarios, que la Corte diga el mecanismo del notario es idóneo, es expedito, es económico, es rápido, pues eso no nos incomoda. La verdad es que la función notarial tiene el fundamento de ser una función rogada y reglada. ¿Qué quiere decir? Existe una norma, ahí hay un decreto. El decreto puede ser cuestionado, lo que sea, criticado, pero en un Estado Social de Derecho hay que cumplir lo que dice la ley y el notario no tiene por qué objetar eso. Segundo, hay una decisión judicial, los notarios acatamos las órdenes de los jueces, ni más faltaba. Decisión que puede ser criticada, puede tener falencias, puede tener contradicciones, pero es una orden judicial y hay que acatarla. Entonces el notario, respetuoso de la ley, acata la orden de la Corte, implementa lo que le dice el decreto, le fija un procedimiento y lo vamos a cumplir. Aquí no hay discusión en ese tema. Repito, lo novedoso es que se da la competencia explícita por el decreto al notario para que por escritura pública, allí no hay una corrección, cambien unos elementos esenciales del Estado Civil en su registro, que es la prueba fundamental y es el sexo, que es el primer elemento y consecuencialmente el nombre, y proceder a rectificar la cédula. Doctor Rojas, se sabe que hay notarios que por objeción de conciencia no cumplen con el mandato de la Corte Constitucional, pero si lo entiendo bien, lo que usted dice es que por el hecho de que ahora un homosexual pueda cambiar su documento de identidad para ponerse el nombre del género, del que quiere ser y no el género con el que nació biológicamente, ya por esa razón los notarios ni siquiera podrían, por objeción de conciencia, negarse a casar a esa persona. Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente, hablo como abogado y como académico, la objeción de conciencia no cabe en la función notarial, la objeción de conciencia es un mecanismo con fundamentos a veces subjetivos para el jurado. No, pero eso está claro, pero también hemos sabido que los... No, no hay ningún notario que haya hecho objeción de conciencia. Pero eso ha sido noticia, doctor Rojas, y entonces las personas que quieren unirse, homosexuales que quieren unirse, pues se van donde notarios que tengan, que estén a favor de las uniones homosexuales y no donde se adaptan que los pueden rechazar. Pero mire, son dos cosas diferentes. Uno es lo relativo al matrimonio homosexual y otro es el relativo al cambio del sexo. En la primera parte del matrimonio de parejas del mismo sexo, recuerden que la corte no lo autorizó porque declaró exequible el artículo 131 del Código Civil y simplemente dijo concurran ante el notario para que a traer una escritura en un acto formal y solemne, hagan esa declaración. No hay una norma que le diga notario, usted puede casarlos. Recuerde que esa fue una controversia hace año y medio y no podemos casarlos. Cuando la corte nos diga, o haya una ley o un decreto, diga notarios, ustedes pueden autorizar matrimonio, lo hacemos. Pero por eso nosotros acogimos lo que dijo la corte, pero le repito, no es la misma situación porque estamos hablando de temas totalmente diferentes. La unión de parejas del mismo sexo bajo la figura del matrimonio, la unión de parejas del mismo sexo bajo un contrato diferente del matrimonio y este del cambio de nombre. Sí, pero es que la pregunta era si por el hecho de que ya los homosexuales pueden cambiar su nombre en la cédula de ciudadanía, el notario, entonces los notarios se van a ver aún más obligados a llevar a cabo estas uniones entre parejas del mismo sexo. Mire, le voy a decir algo. Hace 30 años mi tesis de grado fue sobre registro civil y hablé de ese fenómeno. ¿Qué pasa? El documento, dice la ley, prueba principal del Estado civil se llama registro civil de nacimiento. Si a mí me presentan un registro y dice de sexo masculino y otro registro dice de sexo femenino, yo no tengo facultades para exigir pruebas adicionales, para someter interrogatorios. Yo cumplo con la formalidad y creer que lo que dice el documento corresponde a la realidad de las partes. Mire, yo le pongo un ejemplo. En el caso de Australia, ellos tienen una legislación que es hasta novedosa e interesante. Ellos tienen la vía del tercer sexo. Entonces, allá en el registro civil, femenino, masculino y el tercer sexo quiere decir que es una persona que se lo cambió. Aquí, en este momento, tenemos que acoger la orden de la corte. Pero entonces, doctor Rojas, frente a lo que usted está diciendo, si una persona, pongámosle el ejemplo a los oyentes, si una persona nació hombre y en su registro civil dice Pablo Rodríguez, por ponerle un ejemplo, pero resulta que a lo largo de su vida decidió cambiar su sexo y cambia también en su cédula de ciudadanía su nombre. Ahora se llama Camila Rodríguez y sale que es mujer. Cuando van a la notaría, usted como notario, toma en cuenta cuál de los dos documentos. ¿El registro civil en donde dice que es Pablo Rodríguez o la cédula donde dice que es Camila? No, 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 para mí es el registro. El registro, la cédula, es el documento de identificación que no prueba el Estado civil. El registro civil sí es el documento que prueba el Estado civil. Y cuando una persona se cambia de nombre, ¿cambia solo el documento de la cédula o también se cambia el registro civil? También tiene que cambiar el registro civil, porque para expedir, rectificar el documento de identificación legal en Colombia, se soporta la registraduría en ese documento prueba principal que es el registro civil. Pero mire, su pregunta es tan interesante que es la pregunta de fondo, y la felicito, es una pregunta muy inteligente, lo siguiente. ¿Cuál es el cuid del problema? El cuid del problema es que la persona cambie su sexo legalmente sin cambiarlo físicamente. Pero, por ejemplo, España, Argentina, Uruguay, Australia y la India no exigen el cambio quirúrgico del sexo, es decir, puede ser un cambio voluntario. Esa es la duda que se genera para el notario, para el ciudadano, para todo el mundo. Pero si está diciendo que es de sexo femenino y físicamente... Pero notario, entonces aquí en Colombia, a diferencia de esos países, ¿cómo funciona? Para que usted pueda cambiarse en su documento de identidad, el sexo, ¿tiene que hacerlo también físicamente o no existe legislación al respecto? A ver, la corte se sustenta o hace toda la argumentación con base en un procedimiento quirúrgico que hubo mamoplastia, que hubo no sé qué cosa. Es decir, la persona que tuteló al notario 12 de Medellín sí se sometió a tratamiento quirúrgico. Todo eso lo considera la corte, pero en la parte resolutiva no lo dice. Entonces nosotros no podemos entrar a discutirle a la corte cuando ella no quiso decirlo. Entonces, ¿qué pasa en el momento? El notario no puede meterse en la intimidad de verificar si hubo cambio de sexo. El notario tiene que atenerse al documento que le presenta. Y así, así sucesivamente. A mí me llevan un pasisalvo por una escritura. Yo no tengo por qué preguntarle cómo lo pagó, dónde lo pagó. Me lleva el pasisalvo y dice que es pasisalvo. A mí me lleva en el registro el notario, en mi posición, obviamente que los colegas notarios en el país tienen la facultad de interpretación y la autonomía. No tiene su programa de aplicar la norma y la ley e interpretarla. Pero mi posición es que el notario no puede discutir si el documento corresponde a la realidad física de la persona interesada. Claro, doctor Rojas, por eso. Ahí se abre esa posibilidad y esa puerta para que se vaya metiendo ese gol. Porque llega el señor que se operó, ahora es señora, llega con su registro, con su cédula, Pepito Pérez y Juanita se van a casar. Ahí ustedes no pueden hacer nada sino simplemente ponerle el sello, darle la bendición y casarlos. Ahí no hay nada de discusión. Mire, recuerde que nuestra función es arreglada. Al ciudadano hay que creerle lo que dice el principio de la buena fe. Entonces, ¿qué argumento tendría yo como notario para decirle, oiga, demuéstreme, pruébeme que usted realmente es mujer y no es hombre para que corresponda la realidad física a la realidad legal? En este momento el notario solamente tiene facultades para mirar el cumplimiento de los requisitos de ley. Ahora, que el decreto tiene falencias, que hay que mejorarlo, que fue apresurado, que no genera problemas, que trámites adicionales, que es incoherente, que tiene expresiones que no corresponden al derecho notarial. Por ejemplo, el decreto dice que nosotros tenemos que corregir el registro. No, el registro era perfecto y se corrige donde hay error. Nosotros lo que tenemos que es cambiar el registro, modificar el registro, rectificarlo, para que con base en él la persona pueda acreditar su estado civil. De manera pues, le repito, ahora este procedimiento ya estaba en manos del juez. ¿Qué, qué, qué, de pronto qué, qué miro yo positivo para el notario? Es que si la Corte Constitucional dice, oiga, es más expedito, es más económico, es más el notario, más el notario. Hombre, pues eso es un voto de confianza y que hacemos las cosas bien. Ahora, quitémosle un poco de sensación de tiza al asunto. Esto es normal en la sociedad evolucionado. Mire la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la declaración del presidente de los americanos. Mire lo que está dando al mundo. Yo tengo mi posición individual, personal, pero yo tengo que someterme a la ley y a las sentencias judiciales y a la evolución de la sociedad. O sea, así como tuve suficiente carácter y vemencia al decir, no podemos autorizar el matrimonio porque no tenemos la norma, aquí tengo que decirlo, la norma existe. Absurdo sería que yo orientara al notariado de Colombia diciéndole, niéguese. Eso sería gravísimo. En un Estado social de derecho, el notario es abogado y respeto a ese derecho, cumplimos la ley. Sí, tendrá que pronunciarse el señor procurador, tendrá que pronunciarse los tribunales, la Defensoría del Pueblo, todo el mundo. Pero vea, en el expediente de la Corte convocaron universidades, entidades, unos a favor y otros en contra, unos a favor y otros en contra. Listo, doctor Rojas. Por último, ¿cuántos matrimonios ya se han dado después de aprobado el registro civil y la cédula? Cortico. Listo, doctor Rojas, muy amable por atender a W Radio.